Y comenzamos aquí, en Washington, D.C., donde hoy se ha escrito un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Ha sido con esa toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Un evento que ha roto barreras raciales y de género. Y todo en medio de fuertes medidas de seguridad ante las amenazas de los últimos días. Joe Biden se convirtió hoy en el presidente número 46 de Estados Unidos, con una solemne juramentación sobre una enorme y antigua Biblia que ha pertenecido a su familia desde finales del siglo XIX. Hoy, en este día de enero, mi alma está en esto, en unir a Estados Unidos, unificar a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y le pido a todos los estadounidenses que se me sumen en esta causa. Con el tema de la inauguración América Unida, el presidente recordó ese asalto al Capitolio, señalando que la democracia puede ser frágil. Se refirió a temas de racismo, habló de la justicia, aseguró que las cosas pueden cambiar y remarcó que desea ser un presidente para todos. Algo sin precedentes. Kamala Harris se convirtió en la primera vicepresidenta del país y, además, juramentó ante la primera jueza latina de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. La misma que tomó el juramento de Biden cuando fue electo vicepresidente en su segundo término. Fue en una atípica ceremonia, donde los pocos invitados fueron altos funcionarios de gobierno, incluidos los tres últimos expresidentes, junto a sus esposas. Todos ubicados en la misma escalinata, por donde inició el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Las casi 200.000 banderas en la esplanada frente al Capitolio representaban al pueblo que no pudo asistir al acto debido a la pandemia. Los casi 400 invitados respetaron el protocolo de sanidad y llevaron sus mascarillas, algunos con su propio estilo, como la estrellada de Bill Clinton o la del escudo de Mike Pence. Mantuvieron distancia social en un ambiente frío hasta que finalmente salió el sol. Unas horas antes, Joe Biden asistió a un servicio religioso en la Catedral San Mateo, oficiado por el primer cardenal afroamericano ordenado en el país. Fue en el mismo lugar donde se realizó la misa del funeral del presidente Kennedy. Por su parte, Kamala Harris fue escoltada por el policía del Capitolio Eugene Goodman, considerado un héroe por mantener a la turba alejada de los congresistas durante el ataque. La ceremonia siguió en el Capitolio con la entrega de regalos por parte de los legisladores como manda la tradición. A las afueras hicieron la revisión de tropas militares para luego partir al cementerio de Arlington, donde el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris depositaron flores en la tumba del soldado desconocido. Una larga jornada para este nuevo presidente que junto a su primera dama Jill Biden sellaron con un beso un nuevo comienzo en la historia americana.